Bueno mi gente, esperemos que disfruten de esta joya musical, Poseído Soy un franco dirá flow, siempre show te rompo Vine a bailar sin pita, la gasea lo rompo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Disfruta de este ritmo y ame micro acerea España, Madrid, Pozuelo, El Fibon Me encanta mucho la presentación del tema y del video Aparece un Raymond Daniel allí con su guitarra haciendo su magia Y me encanta DJ Figu también haciendo su magia Aquí en esta presentación aparece un Aldo acostado allí en un escritorio Este equipo de trabajo que está causando algo súper interesante Musicólogos, bienvenidos a una nueva video reacción por aquí Por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show Pedro Díez Hurtado Un productor madrileño Que es encargado de realizar una carrera muy orgánica y maravillosa Dentro de la industria musical Mejor conocido como DJ Figu Raymond Daniel y Aldo El Aldiano Ayer tuvieron la oportunidad de soltar o lanzar En su canal de YouTube, en el canal de YouTube de Aldo El Aldiano El tema Poseído Un tema que ya se ha presentado en las diferentes presentaciones Valga la redundancia, en los conciertos de Aldo Tuve la oportunidad de estar en la trinchera de Málaga Y escuchar este tema en vivo Con un Raymond Daniel con su guitarra haciendo esa magia Que hoy en día caracteriza parte del equipo de trabajo de Aldo El Aldiano En cada una de sus presentaciones Que ha sido una completa locura Ayer por fin zumbaron el video oficial de este tema Poseído Un tema que muchísimos de los suscriptores me han estado escribiendo En la caja de comentarios acá en nuestro canal de YouTube Y también en nuestra mensajería de nuestra cuenta de Instagram Calambrina Show A la cual los invitamos a que vayan y nos sigan Y compartan mucho nuestro contenido Al igual que acá en nuestro canal de YouTube En nuestra cuenta de TikTok Y en nuestro fanpage de Facebook Así que muchísimas gracias a todos por el amor y el cariño Que le siguen brindando a este canal Y a todas nuestras redes sociales Gracias a ustedes y al apoyo Ha sido el crecimiento masivo De todo lo que hemos venido evolucionando A través de nuestro contenido Así que sin menos bla 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 Les recuerdo suscribirse, darle a la campanita Compartir, regalarnos un like Y de esa manera nos ayuda muchísimo Nosotros sumamente agradecidos Por el amor y el apoyo que le brindan a nuestro canal Menos bla 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 Y para Poseído Ardo el Aldeano Raymond Daniel Y DJ Figu ¡Vamos pues! ¡Bum! Bueno mi gente Y esperemos que disfruten de esta joya musical Poseído Me encanta mucho la presentación del tema Y del video aparece un Raymond Daniel allí con su guitarra Con su guitarra haciendo su magia Y me encanta DJ Figu También haciendo su magia Aquí en esta presentación aparece un Aldo Acostado allí en un escritorio Este equipo de trabajo que está causando Algo super interesante en la escena del rap Y todas las giras que han venido realizando Lo que fue aquí en España En el año pasado El otoño del año pasado Fue una completa locura En Colombia una completa locura Este equipo que ha venido evolucionando Y soltando temas casi que semanalmente Porque Aldo consiguió su zona de confort Y aparte de eso Logró conectar con un equipo que se mantiene muy unido Y muy aparte de todo eso Creó como una especie de estudio No sé si en su hogar O con su equipo Que le da esa versatilidad En la entrevista que tuve con el enano Y disculpe que me entiende un poco En la entrevista que le hice el enano Y que le hice a Jordi A Nemea Al Joker Hablaban mucho de que Aldo Vivía freestyleando a cada segundo A cada segundo estaba freestyleando Y hoy en día Que tenga ese equipo de trabajo Y muy aparte Que tenga un estudio Lo va a hacer soltar temas Constantemente Y mantenerse Allí en vigencia Musicalmente Soltando temas Y todas estas cosas Como para no perderse Que es el sueño De todo artista Estar allí constantemente Con su público Soltando temas Ideas Planes Estrategias Y música Su arte Con lo cual lo vimos Crecer y conocer Así que Vamos a seguir escuchando No le va a quitar más tiempo Vamos a seguir escuchando esto Soy un franco Dira flow Siempre el show te rompo Dame Dame el juego Nique Dame Dame el juego Nique Vine a bailar sin pita A la casa de los trompos Es que todos que están viendo En sus pupilas Cuando llego A un rapero endemoniado Por la boca echando fuego Su calma Ruega en piedad Pero siempre se las niego Las frases que en sus mentes Las que encajo No las pego Hago que la inspiración Con el viento se me enrede Mi música No es para el momento Es para que se quede Aquí No hay nada suave Para ustedes Estoy rapeando Poseído Con la cabeza al revés Por las paredes Madre mía Un franco Tira flow Está poseído Y eso es lo que suelta Cada vez que tiene Esa conexión Con su amor Hacia este arte Hacia esta cultura Y cuando se activa La musa De la composición Con un equipo de trabajo Que te lleva De la mano Una pista Como esta bestialidad Que crea DJ Figu Me gustan esas palmitas Allí de fondo Como si fuese El flamenco Me encanta Cómo va El recorrido Del tema Me encanta La exposición La exposición musical De la voz botones Yo en el estudio Rapeando Y aparte Enrolando Oblones Sus letras Son tan pocas Que si hablamos Dimensiones Sus discos Pudieran ser Del tamaño Unos botones Sus cuello Diciendo Si Lo chivas Diciendo No Tú lo sabes Bien Que el micrófono Espingo No Un bolígrafo En mil libras Que papel Lo aguanta Trae las luces Y la cámara La acción La pongo yo Sacrificio Aquí las musas Se degollan Dale baby Si tú crees en ti Tu labia boya Que de tantas lágrimas En los ojos De esas gran ampolla Como si comieras Pan gaseado Con jugo Esa boya Recién Porque no hay receso Llevo equipo En la piel En la mente En las venas Que en los huesos Soy esa sombra Que los lleva Sin regreso Estoy sembrando A los MC Con el estómago Diezo Oh Estoy sembrando Los MC Con el estómago Tieso Coloca a uno De sus perros Los seguidores De Aldo Conocen que Aldo Es un amante De los caninos De los perros Incluso No sé cuánto Debe tener En su casa Me encanta El video La posición Las transiciones Que realizaron Así como Estar poseídos El juego De humos El cuarto oscura Con diferentes Juegos de luces Me encanta Porque le da Como una especie De Como si fuese Una casa De terror O es lo que Quisieron plasmar En este video Para mostrárselo Al público Aparte Una letra Profunda Que habla De la composición Que habla De la musa Que habla De que Está Haciendo Lo que más Le gusta Está Colocando El peso De su pluma De su composición En un papel Que es capaz De soportar Cada una De sus composiciones Y sus letras Y todo Lo que lleva Acá Para lo que Somos amantes De Aldo Sabemos La profundidad De sus temas Y cuando eso Engrana Con la profundidad De una pista Con la profundidad Musical Y muy aparte El arte visual Crean un engrane Que se genera Una joya Que genera Un himno Y eso es lo que Ha venido generando Aldo A lo largo De este tiempo Vamos a seguir Escuchando Si tú crees Que es fácil Todo lo que Yo he hecho Todo el camino Que me ha tocado Recorrer Valga la redundancia A pesar de las vicisitudes De todo lo que Ya sabemos Algunos fanáticos Toda la carrera Constante Que ha venido Luchando Aldo A través De los mensajes La concientización De anular El alcance De su música Porque siempre Va direccionada A la dictadura Cubana Y a todos Los dictadores En el mundo Por las diferentes Falencias Que ha pasado Y el pueblo De Cuba Eso te permite O te limita El alcance De cualquiera Porque siempre Van a ver Personas Que están En contra De lo que Dice Aldo Y quizás Intentarán No sé cuántas veces Habrán intentado Habrán realizado Un strike Al canal O a las cuentas Así como le pasa A Jordi Que en muchas ocasiones Le bloquean Las cuentas De Instagram Porque siempre Van direccionando Sus letras Con mucha franqueza Mucha honestidad Sin intentar Quitar a alguien De la sombra Para colocarse Ellos Y eso parece Que cuando En el mundo Existe mucha honestidad Mucha realidad Mucha franqueza Pareciera que molestara A otro Yo siempre digo Que hagan una encuesta Y tú le preguntas A la persona Que te gustaría Que sea honesto contigo Que sea sincero contigo O que sea una persona falsa Intente Reírse De tu chiste Si no le gusta Entonces todo el mundo Te va a hablar No, quiero la sinceridad Pero cuando el sincero habla Muchos se van a sentir ofendidos Entonces esto es lo que transcurre Con todo esto A pesar de todo Le comentan Los artistas en crecimiento Si ustedes creen Que es fácil Por todo el proceso Que ha pasado Zumben Que yo los espero Y después bueno Aténtase a la consecuencia Vamos allá Mi gente Lo que hay es Hambre y maltrato Háblenme de comunismo Cuando hayan comido gato Hace rato Mis aceritos Están alimentados Y cuando yo no esté Vivirán de lo que he redactado Esa es la diferencia Entre la moda Y el underground Que ahora yo Por seguir firme Vivo Sin estar firmado Muchos pocos Wow, wow, wow Ahora yo por seguir firme Vivo o sigo Sin estar firmado Mis aceritos Tienen plato Y tienen comida En la nevera Me imagino que relata Esta historia De sus hijos Por todo lo que se ha luchado Por todo lo que ha conseguido A lo largo de su trayectoria Y hoy en día Está disfrutando Lo que por mucho tiempo Se le había negado Por lo que ya sabemos Entonces Es muy importante Que él lo relate Porque tú tienes que también Presumir de los alcances Y de tus logros Entonces Si comí tanta mierda Durante tanto tiempo Si fui anulado Durante tanto tiempo Por el mensaje De mis letras Ahora que estoy disfrutando De todo este alcance De toda esta Lujuria Vamos a llamarla así Del público La gente Los fanáticos Es hora también De presumir un poco De lo que estoy alcanzando Y lo que se ha venido logrando A través de los números Que están allí colocados Vamos allá Vamos a seguir Por la tarde Coge baguetú Y tu culo estúpido Bien escuche No son los blues Por YouTube Muñego es Belú Se trata de frasear Y hasta los muertos Digan Demasiado rap En las bocinas Mis negros y mis blancos Están moviendo el cuello En las esquinas Yo tengo en mi espíritu Un don que nunca termina Y los guantes de Ricardo Con mis discos En la vitrina El ritmo Más danza El enfermo En la casa Vamos Oh Siéntelo Suave Friggy Oh Suave No me dejen Quiero hacer Vamos Suave Friggy Oh Vamos Vamos Madre mía Hermano Lo único que veo mal En el tema Es que no se le pueden dar Dislike Y por qué termina Eso es lo único malo Que veo en el tema Wow Hermano Que locura Bueno mi gente Y les repito Que tuve la oportunidad De disfrutar De este tema En público En vivo Allí Gracias a Dios Fui uno de los bendecidos Que tuvo la oportunidad De recibir la invitación Del mismo Aldo A su concierto Aquí en España Estuve en la sala VIP Disfrutando De un concierto Impecable Maravilloso Porque Artistas como Aldo Son de esos artistas Que tienes que sentarte A escuchar Su arte En vivo Es una completa locura Raymond allí Con la guitarra En vivo Es otra completa locura El engrane Que hoy en día O el ingrediente Perfecto Que Es hoy en día Este DJ DJ Figo Y lo siento Si me quedé estancado Crearon un complemento Cada quien es protagonista Dentro de su espacio Y el artista Te permite De que brilles De la misma forma Como brilla él Lo que hace Un equipo Maravilloso Lo que hace Que hoy en día Este sucediendo Lo que está sucediendo Más allá De lo que ya ha logrado Aldo En toda su carrera En toda su historia musical Esto es O de esto Se trata la música De esto Se trata el arte El que está posicionado Brinda oportunidades Al que quizás No tienen tanta luz Y van Engranando En el equipo O unificando El equipo Para que se complete Una bomba Lirical Musical Un arte Un himno Y todos ustedes Los fanáticos Y nosotros Los creadores de contenido Esperamos Temas Como estos Para lograr Mostrárselo Dar un punto objetivo De que te parece El tema Escribe en los comentarios Que te parece Este equipo Que te parece DJ Figo Con Aldo Todos los trabajos Que han venido realizando Que te parece Raymond Daniel En la guitarra Que te parece Aldo Con este nuevo esquema O con toda la visual Que han venido preparando A lo largo de este tiempo Con las tiraderas Y todo Que parecen Una película Que te parece Así que deje en la caja De comentarios En la caja de los comentarios Tu pensamiento Tus ideas Tus planes Tus estrategias Créeme Que Aldo siempre lo es Siempre está pendiente De nuestro canal Siempre nos escribe Por Instagram Siempre estamos En conversaciones Y por eso Lo agradezco muchísimo Porque eso es gracias A todos ustedes Y al poder Al amor Y al cariño Que le han brindado A nuestro canal Así que si te gusta Este tipo de contenido Suscríbete Dale a la campanita Comparte Regálanos un like De esa manera Estaríamos sumamente Agradecidos Y orgullosos De todos ustedes Por el amor Que le brindan A nuestro canal Vean nuestra cuenta De Instagram Calamina Show Síguenos Escríbenos al día En el tema Y el artista Al cual usted desea Que reaccionemos Vayan a nuestra cuenta De TikTok Calamina Show Y a nuestro fanpage De Facebook Calamina Show A darle el mismo amor Que le brindan A este portal Y que le brindan A nuestra cuenta De Instagram Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido Como Vladi Calamrina Y esto fue una reacción Más Por aquí Por aquí Por aquí Por su canal Favorito De las reacciones Calamina Show Y adiós Pues Nos fuimos Boom De las reacciones